¡Ey qué! De ese nivel top En cuanto a los centrales, donde hay la por se mantienen También Robertson en el lateral izquierdo, centro del campo Se mantienen antes, se mantiene Kevin De Bruyne No, Christian Eriksen Y entra Paulo Dybala Nuevo fichaje, lo fichamos con 90 de media Ya ha subido a 91 De Bruyne, no sé si os habéis fijado, pero ha bajado a 90 En fin Y arriba, lo último tenemos a Mbappé y Messi Que se mantiene, y en el extremo izquierdo Se cae Cristiano y entra Neymar Jr Neymar Jr, que lo ficha con 92 Y ha bajado a 91, increíble En cuanto a los suplentes, tenemos a Benoay Simon, Kimmich, que hemos hecho ese cambio Con Alexander Arnold Joe Gomez, Mati, Chilwell Medio para Keita, James, Draxler Y arriba, Iconé, Mason Greenwood Y Jonathan Bamba ¿Cambios en este equipo suplente? Pues En la defensa esa de Kimmich con Arnold Keita lo he retrasado, ha entrado Draxler Que llegaba gratis, Draxler ha llegado con 85 Es por eso que lo voy a utilizar Y arriba Manjukic se ha retirado Y el delantero que tenemos es Mason Greenwood No hay mucho más que comentar Tenemos todavía muchas reservas por vender Hay muchos jugadores por sacar del equipo Y el fichaje objetivo es Calidu, Kulibali Estamos a la espera de conseguir un poco más de presupuesto Y lanzarnos a por él Sería el sustituto de De Laporte Sin más, tenemos Supercopa Supercopa inglesa La Community Shield En este nuevo clásico inglés Liverpool-Máncester City El sustituto de Alderweire Ya está en Liverpool ¿Crees que Gómez puede llenar el enorme hueco Que ha dejado la plantilla? Alderweire, el que lo ha vendido Diría que al City Diría que ha vendido a Alderweire al City Por 60 millones, eh Un jugador que llegó gratis Eh, sí, yo Gómez puede ser la alternativa Gómez está demostrando estar en buena forma No podremos seguir disfrutando de él hoy Faltar al equipo es clave Cambiando tácticas Gómez no es titular, eh De todas formas ¿Qué esperas al encuentro Contra la City La FCI Community Shield? ¿Van a pasar hoy todos los coches del mundo Cuando me pongo yo a grabar, tío? Esto es... Es increíble Nos centraremos en el rendimiento El objetivo, por supuesto Es ganar esta... Esta Supercopa inglesa Vamos al partido, venga Es un partido en Campo Neutro O si no me equivoco En Wembley ¿Verdad? Efectivamente, se juega en Wembley Vamos con el equipo titular Y vamos a ver a nuevos jugadores Que no habíamos visto antes en esta serie Vamos a ver qué tal nos va Ahí tenemos a Steven Gerrard Nuestra afición Que va a estar animando en este partido ¿Está lloviendo a 1 de agosto? ¿Pero en qué mundo vivimos? Ea, ¿qué haces? ¿Está lloviendo? A ver, se veía lluvia, ¿no? Sí, 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 sí Está lloviendo, está lloviendo, tío Apenas aprecia Bueno, pero se ve en la cámara Se ve en la cámara A las gotas de agua, tío Sí, está lloviendo Está lloviendo a 1 de agosto En Wembley En la Supercopa inglesa Qué buena la jugada Neymar con Messi Messi del tacón para Mbappé Mbappé que no falla 1-0 Oh, se lo ha comido Se lo ha comido Se lo ha comido Se lo ha comido el defensa Y eso que me estaba costando Estaba defendiendo muy bien El Manchester City Pero aquí se lo ha comido Se lo ha comido, tío Es así, tío O regateo O le hago algún amago O algo a los defensas O no hay forma de irse De hecho Pues acabo la primera parte 2-0 el descanso Buen partido de momento Con un City Que no está jugando mal Para nada, la verdad Y eso que tiene un equipo De menor calidad que el nuestro Incluso menor que El City actual, ¿no? Aquí lo vemos Es un equipo claramente peor Que el actual Madre mía Paulo Dybala Y el nuevo tacón de Messi, tío Messi Creo que ha dado 3 asistencias de tacón La primera de Mbappé La segunda de Beruyn Y esta de ahora Ha dado 3 asistencias de tacón Leo Messi Brutal Al palo Van Dijk En ese córner Menudo robo De Robertson Mbappé Que se le va a largo No, no se le va a largo No se le va a largo No se le va a largo Kilian Mbappé 4-0 Menudo gol Del que ahora mismo Es el mejor del mundo Qué buen centro El segundo palo Greenwood Que no se entera de nada Tío Qué tiro es ese Al palo, tío Al palo Era la cuarta asistencia de Messi Y el hat-trick de Mbappé Y se ha ido al palo, tío Increíble No, no, en serio Increíble Me va a cortar esa última jugada Tío, increíble Mala suerte, tío Habría sido brutal, ¿no? Cuarta asistencia de Messi Cuarta asistencia de tacón de Messi Y el hat-trick de Mbappé, tío Y además un 5-0 Una manita al City Digo, es que habría sido brutal ese gol ¿Por qué ha tenido que ir al palo? En fin Palos, palos Un par de ellos Mínimo, eh Dos palos mínimos Bueno, ha sido un buen partido La verdad El partido increíble Messi Messi Jugando de falso 9 No de 9 Jugando de falso 9 Ha dado esas tres asistencias Que han sido buenísimas Después de los opuestos Dentro del campo La verdad que manejándose Bastante bien en el medio De hecho, es la evolución natural Lo que va a tener Messi O que está teniendo Messi Y poco más Poco más que comentar Mbappé Mbappé El cuarto gol de Mbappé Es la definición de un jugador Que tiene 92 de media Que ahora mismo sé que más valoración tiene Foto con Virgil van Dijk Bueno, sin más Victoria Gran partido Hat-trick de asistencia de Messi Doble de Mbappé Hombre de partido para Mbappé Podría haber sido perfectamente también para Messi Y nada Pues gran partido, la verdad Muy buen partido Que nos deja esta Community Shield Que es el primer título Que sumamos en esta temporada Vamos a la entrevista post-partido A ver qué preguntan Quizá por el debut De alguno de los jugadores Que han debutado varios Ha debutado Neymar Ha debutado Dybala Ha debutado O'Black Y de los cambios Si no, de los cambios Diría que no ha debutado ninguno Hola, ¿qué tal? ¿Qué queréis preguntarme? El City es un equipo muy fuerte Pero la victoria en la final Por una diferencia de cuatro goles Ha sido algo fuera de lo normal ¿Cómo lo habéis logrado? Pues... Somos un gran equipo No hay quien nos pare Una victoria increíble Es una victoria increíble Que es el que nos va a dar más moral ¿Por qué no lo habéis visto A Rodríguez en el campo? ¿A qué ha venido eso? ¿A qué ha venido eso, no? La competencia sana Vamos a... Vamos a ir de buenas ¿Cuándo goles el Mbappé Osado de la victoria Ha sido el hombre del partido ¿Alguna declaración al respecto? Ha jugado fenomenal Qué partido, qué gol Sobre todo el cuarto Tremendo, ¿no? Carrera de espacio del Mbappé Que es... Donde... Donde más destaca Y después pisadita al portero Y gol a puerta vacía Me alegro de que al final Ya se ha decidido cancelar mi sesión Espero que me des la oportunidad De jugar y labrarme un futuro en el club No quiero quedarme calentado El banquillo Creo que estás preparado Alexander-Arnold Que estaba cedible Porque estaba como suplente Ahora es titular Y ahora Kimmich Está transferible Porque Kimmich tiene una edad Y no va a subir más O no debería Quizá por el potencial dinámico Puede que suba un punto Pero lo lógico es que Se mantenga en 88 Bien, pues vamos a continuar Con nuestro mercado de traspasos ¿No? Un mercado en el que Como bien decía antes Necesitamos alguna que otra venta Y a partir de esa venta Pues el fichaje de Kulibaly Es el objetivo para el día de hoy Fichar a Kalidu Kulibaly Y juntarlo con Virgil van Dijk Y tener el mejor equipo Con el fichaje de Kulibaly Tendríamos el mejor once posible Así que, ojito Tonali al Barça Hay un problema con Tonali Que es que Keita Que sí que está ahora mismo por delante Está transferible Si vende a Keita Tonali sería el suplente Ahora bien ¿Voy a vender a Keita? No lo sé Venga, voy a aceptar al Barça Porque no estamos en el Madrid Vale, en Madrid Tengo prohibidos Tengo vetados al Barça Y al Atlético Aquí en el Liverpool Tenemos vetados al City Y... Y al City Al City Realmente al City Solo Vale, Tonali al Barça Pues ha sido bastante rápido Y ahora tenemos dos ofertas Uno por Grujic Del Nápoles No sé por qué me suena Que Grujic Ha estado cedido ya en el Nápoles No sé, igual no Dalot Que paga al Bayern la cláusula Va a ser que no Y Vandenberg Al Levante Me parece curioso Pero sí Acepto Y lo de Dalot Ahora tendremos que renovarlo Para evitar que se vaya por ese precio Últimamente se dio una forma bastante buena James, tío ¿Qué le pasa a la prensa con James? Y al propio James, ¿no? Pero es que la prensa dice que James es top James se cree que es top Y empieza a pedir minutos Y la cosa no funciona así La cosa no funciona así Porque James tiene 85 de media Y los titulares tienen 90 y 91 James James Es que no funciona así la cosa, ¿eh? No, no funciona así Iba a mirar algo Vale, el jugador este, Dalot Dalot es el que se iba a ir Por 30 millones Teniendo 30 y medio de valor Así que casi Casi cracks Buen intento Buen intento por parte de Bayer Pero no Vamos a renovarlo Y la cláusula Se va a ir a 80 80 millones Por lo menos Por lo menos 80 Rol ocasional 5 años de contrato Venga, venga Que me lo vaya diciendo la gente todo Que la gente me lo vaya diciendo todo Que no tenga que poner yo nada La cláusula sí tengo que ponerla yo Pero el resto Que lo ponga la gente, tío Que lo ponga la gente Por favor Que la gente Que me diga cuánto tiene que cobrar Venga, dime, dime, dime Cifra, cifra Ahí está, claro Claro Si es más fácil así Si es que es más fácil así Si yo te voy a aceptar O te voy a Te voy a rebajar Pero respeta a lo que tú pongas Mira, me aceptas Claro que me aceptas Claro Y todos contentos Y todos contentos Si es así Si es así Todo es más fácil Para todo el mundo El agente contento El jugador contento Yo contento Porque no tengo que Pensar cuál es la cifra Estamos todos bien, tío Ojo que empieza la liga Está capacitado el equipo Para ganar la liga esta temporada Si solo jugase la liga Sí 100% Pero el jugador La liga La Carago Cup La FA Cup Y la Champions Eso implica Que tengan que jugar Los suplentes Y que jueguen los suplentes Implica problemas El City Perdió la pasada temporada Un partido contra nosotros Y empató uno Que fue la última jornada Si el City Vuelve a hacer Una temporada así Yo no puedo ganar la liga Por muy bien que lo hagamos No tengo mucho más que decir Ha estado bastante bajo de forma Durante la pretemporada Alexander Arna Ha estado bajo de forma Porque no ha jugado Es un jugador clave Para el Liverpool Bastante movimiento Hasta ahora Con nada menos que Tres jugadores incorporados Neymar Dybala Y Y Oblar ¿Venderás jugadores Antes de que acabe El periodo de fichajes? Sí Sí, vendré jugadores Es la intención Vender jugadores ¿Te lo podrás vender? ¿Tengo que recibir ofertas? Lo mismo de siempre Con este juego Que no vamos a recibir ofertas En fin Espero que Espero que sí Que recibamos algunas Tenemos ahora mismo 90 millones No sé de dónde ha salido esto Pero tenemos 90 millones 80 Si ajustamos con el presupuesto Y tal ¿Puedo fichar a Kulibaly? Creo que iría justito ¿No? Depende de lo que pida el Madrid Depende Depende de lo que pida el Madrid De momento No voy a entrar a negociar No tenemos prisa Por fichar a este jugador Y confío en que antes De que cierre el mercado Tendremos dinero de sobra Que se acaba el mercado Y no hemos vendido a nadie ¿Qué puede pasar? Perfectamente Conociendo este juego Pues lo intentaría Lo intentaría Con lo que tengo Debutamos frente al Newcastle En casa No debe ser un problema Después de esto Tenemos la Supercopa Europea Supercopa de Europa Contra el Paris Saint Germain El Fulham por ahí El Manchester United Por otro lado No quiero empezar La Premier perdiendo No quiero No quiero empezar La Premier perdiendo Tío Voy a ir con el equipo titular Y si los titulares Tienen que jugar La Supercopa de Europa Contra el PSG Jugará la Supercopa de Europa En frente al PSG Pero no No, de verdad No voy a No me apetece Empezar perdiendo puntos Ganamos el ESA 1 a Newcastle De Brody, Dybala Y Kylian Mbappé Se ha lesionado Loftus-Chick Que se ha ido De Chelsea a Newcastle Traspaso Traspaso raro, ¿no? Porque Loftus-Chick Pintaba muy bien Se lesionó No sé qué No sé qué es de Loftus-Chick La verdad No sé si sigue lesionado Podría Podría ser Vale, entrenamiento Ahí van a entrenar Van a ir subiendo de media Poco a poco Van a ver Que está a punto de irse Cedido Al Levante Y tenemos Supercopa de Europa A ver No voy a jugar Dando a Supercopas hoy Esta Supercopa La voy a jugar En el siguiente episodio ¿Quiere decir esto? ¿Quiere decir esto? Que este episodio Acaba aquí Si os digo la verdad Si os digo la verdad Es que no sabía Que tenía la Supercopa La Supercopa aquí Si os digo la verdad No sabía que teníamos Que jugar la Supercopa de Europa Ahora Aquí Vale Vamos a Para intentar completar el vídeo Sin tener que avanzar Voy a ver que Podemos hacer Alguna renovación Quizás Como esta de Matip Que La Revelencia Ha pagado La Klaus La Grugic Se va al Nápoles Y Brewster Se puede ir a Lea King Gump Que por cierto Ha cambiado de escudo Vale Matip 45 millones Matip es un jugador Que me ha sorprendido bastante Con 30 años Ha subido de media Hay gente que dice No Los jugadores Empiezan a bajar A esta media Con 28 29 Ya empiezan a bajar Como es el caso De Nimar Que tiene 29 Y ha bajado Oye pues Matip Con 30 años Ha subido Y su potencial Era 84 Y está con 86 Y media Yo estoy dando datos Datos Sin más Vamos a renovar A Joel Matip Jugador Indispensable En este equipo Después de dos grandes Temporadas Como central Suplente Y central Que Es que se ha plantado Con 86 Y media Que lo estoy viendo ahí Que ha subido un punto de media Que no me lo estoy inventando yo Tiene 45 De cláusula Es una cláusula baja Es una cláusula baja Si No se cuando va a empezar A perder valor Pero es que Si ha subido de media Nada más Empezar la temporada Entiendo que este jugador Todavía no va a empezar A perder valor Y si no va a empezar A perder valor Creo que podemos ponerle Una cláusula Alta No lo se Vamos a ver Si me pone alguna Al juego No la tengo que poner yo Vale Vamos a ver Que estimación Me da el juego De la cláusula Me parece mucho No voy a ponerle esa cláusula Porque tiene 30 años Y no se No se en que momento Pero Va a empezar a perder valor No No me parece que esa cláusula Sea lógica Ni que ningún equipo Pueda pagarla No se si poner 100 Está poniendo aquí Casi 115 Poner 100 Ya es bastante más baja De De lo que podría poner 115 Puedo ponerlo a seguro Ponerlo a 100 Sería 15 billones por debajo Creo que es una buena cifra Teniendo en cuenta Que es un jugador De 30 años Y que va a empezar A bajar el valor En algún momento Si no es a mitad de temporada Será Al final Será justo cuando Empiece la siguiente Pero no le queda mucho Con esa valoración 140.000 ¿Quiere cobrar el doble? Cobra el doble Tío Cobra el doble Si lo has hecho bien Tío Cobra el doble 100 millones de cláusula Para yo el Matip Y Y vale Y ahora sí que nos hemos quedado Sin nada que hacer ¿Qué presupuesto tengo? Vale Voy a intentar fichar a Kulibaly ¿Que puedo ficharlo? Bien Que no puedo Pues no pasa nada Pues no pasa nada Pero por lo menos Para completar este episodio Para que este episodio No se quede así tan Tan corto ¿No? Vamos a intentar fichar A Kalidu Kulibaly Kulibaly 91-30 ¿Por cuánto me lo venderá en Madrid? Es una buena pregunta ¿Puedo incluir algún jugador? Podríamos intentar incluir algún jugador Cessny Tiene 31 años Es un jugador que va a empezar a perder valor En algún momento Los otros dos jugadores que llegaron gratis Fueron Draxler y Sané Esos dos no los quiero sacar Pero Cessny No, a ver si interesa Centrocampista, defensa central o lateral No, no, no Ofrecer, ofrecer A ver que opciones tengo A ver que opciones tengo La verdad es que no tengo muchas opciones En laterales no tengo muchas opciones En centrales Tampoco Y en centrocampistas Podría meter a Eriksen Pero Eriksen es un jugador que puedo vender Meter a Draxler Es una opción Como ser es Opción es Opción es, pero Interesa No lo sé Vamos a tirar de cantidad Cantidad, 72 de valor Pues es que no puedo ofrecer mucho más 75 No puedo ofrecer mucho más de 75 114 Vale, vamos a ir haciéndonos una idea De lo que el Madrid va a pedir No voy a llegar a una en cuarta hora Pero nos podemos hacer una idea Nos podemos hacer una idea De que Zidane parece que no baja Vale, esa idea ya Nos la vamos a ir haciendo 80 Te subo 5 millones Vale, 80 millones se lo va a pensar Bueno Algo Es algo Creo que con esto Ahora sí vamos a dejar el episodio Bueno No sé Es que podría haberlo hecho más largo Pero no sabía que tenía la supercopa aquí Y claro Se nos juntan las dos supercopas No voy a jugar las dos Si yo iba a saberlo Quizá habría simulado la supercopa inglesa Y habría jugado la supercopa de Europa No lo sé Da igual Dejamos este episodio por aquí Hemos visto alguna cesión No hemos hecho ningún fichaje No hemos hecho ninguna venta Porque no ha llegado ninguna oferta Y bueno Pues hemos negociado por Julio Ali Y en 80 millones se lo ha pensado El Madrid Es un avance En fin Con esto vamos a dejar el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós